Hola sectarios, vamos a hacer un vídeo sobre Karuf Cthulhu, el libro 1 de Nekonomikon. Como siempre abajo en la caja de texto pondré un comentario, un enlace al foro de sectarios con más información sobre este juego. En este juego hay dos cosas a destacar. La primera es que es el primer libro de tres, por eso dice Bukuno. Neko en japonés, si no me equivoco, significa gato, es decir, el Nekonomikon es un juego de palabras. En lugar de el libro de los muertos es el libro de los gatos. La segunda cosa importante es que el Karuf Cthulhu ha sido anunciado por parte de Gersprilz como una próxima traducción al castellano, una próxima publicación suya al castellano. La editorial de Gersprilz, por si alguien aún no lo sabe, es la editorial, entre otros juegos, de ratas en las paredes. Que es un juego en el que, gracias a la recaudación que tuvo en el Bercami, hicieron bastantes, bastantes, bastantes mejoras respecto a la edición original. De hecho, el ratas en las paredes, la edición original tenía unas, no me acuerdo si eran entre 40 y 60 páginas, y la edición en castellano tenía unas 300 páginas, además de unas ilustraciones en color. Y además un suplemento y la pantalla. Ya veremos más adelante que este Karuf Cthulhu tuvo varias mejoras que se hicieron gracias al Kickstarter, ya que la edición en inglés se publicó gracias a un mecenazgo por Kickstarter bastante exitoso. Bueno, el juego es de Gersprilz, personalmente no me suena, pero bueno, y tiene una ilustración bastante chula. De hecho, el gato este de la portada con los tentáculos es, por desgracia, la única ilustración que, para mi gusto, extrema el cabre de este juego de rol. Karuf Cthulhu proviene de un mecenazgo, es decir, se financió un mecenazgo bastante exitoso por Kickstarter. Y son tres libros. El primero es el Neko-Nomikon, el libro de los gatos. El segundo aparece anunciado ya en la introducción. Un momento. Aquí. El segundo libro es de Unausbrechtlichen Katzen. Ya, mi alemán deja bastante que desear. Y se trata, el segundo libro se trata de un volumen que amplía la información del primero. Es decir, tiene información más detallada sobre dioses, humanos, perros, rituales, sirvientes de otros mundos y otras cosas. Es decir, es una ampliación del universo de Karuf Cthulhu. El tercero se titula World of Cthulhu, los mundos de Cthulhu. Y es, creo, un compendio de diferentes ambientaciones. Bien, entonces, ya aquí en la introducción tenemos varios aspectos interesantes. Como curiosidad, el guardián se llama Kat Herder. Creo que se podría traducir como pastor de gatos. Supongo que una traducción menos literaria sería el director de gatos. Y luego tenemos las referencias a... Un momento, por aquí deben de estar... Aquí está. Kat Dives. Dados de gatos. Kat Herder se juega con dos o más bien tres dados de seis. Que son unos dados que, en lugar de tener los números del 1 al 6, tienen unas caritas de gatos sonrientes o tristes. Más adelante entraremos en detalle. Bueno, nos saltamos esta parte de aquí y vamos a la introducción. En la introducción vemos que el libro está de unas 40 páginas, por cierto. Aquí tenemos que ver que el índice acaba en la página 38. Bueno, pues tenemos que el libro se divide en dos partes. Ser gatos y jugando el juego. El primer capítulo se basa o está orientado a la información de los personajes. Que se llama Kat Ufkathulu porque los personajes son gatos. Gatos normales y corrientes. No son gatos con superpoderes ni nada por el estilo. Es decir, son gatos normales. Y además, a diferencia como que los gatos no saben matemáticas. Ni saben leer. Entonces, las fichas de los gatos no tienen ni números. No tienen habilidades. Sino que solamente tienen las descripciones. Vamos a ver. Las descripciones se basan en tres aspectos. Tenemos por un lado el rol, el trasfondo y la descripción. Que son los tres aspectos que definen a un gato. A continuación, tenemos jugando el juego que nos explica el sistema para jugar. Es decir, cómo se usan los dados. El sistema de desafíos. Esta parte está un tanto desorganizada para mi gusto, por cierto. Y aquí tenemos los desafíos. Y luego, pues, heridas. Cómo se recuperan las heridas. La pelea, el combate. Y una serie de reglas de cara a la ambientación. Aquí tenemos una de las primeras ilustraciones interiores. Ya he dicho que la primera ilustración, la de portada, es la única ilustración que me parece reseñable. El resto de ilustraciones, como esta, son bastante sencillas. Y, bueno, son de gatos en diferentes poses. Todos ellos transformados en monstruos. Aquí tenemos a un gatito durmiendo, en el cual la cola la han puesto como tentacular. Con unas alitas y unos tentáculos que le salen de... Voy a saber si es el cuello o de las mejillas. Bueno, tanto da. Estas ilustraciones más sencillas son debido al mecenazgo. Es decir, una de las posibilidades que tenían los mecenas para gastarse el dinero era, pagando un poco más, no me acuerdo de cuánto, la posibilidad de enviar una foto de su gato y que este gato apareciese dentro del libro como un monstruo. Es algo que ya nos lo indica aquí abajo. Es decir, el símbolo Kickstarter indica que la criatura fue criada como una recompensa a un mecenal de Kickstarter de Karuf Cthulhu. Este modelo es de... Aquí está, cortesía de un humano, bla, 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 bla. En fin, son ilustraciones que... Bastante sencillas. No sé si The Hills Press hará algo similar e incluirá ilustraciones de los gatos de los mecenas en tradición en castellano. Beijing Cats, selgatos. Aquí nos explican cómo definir una hoja de personaje y los aspectos, los tres aspectos que definirá un gato. Que recordemos que es el rol, su trasfondo o su historia y su descripción. Es decir, que me parece que la organización de cómo está descrito es algo que se podría mejorar. ¿Por qué? Bien, aquí comenzamos, que nos explican que los personajes son gatos y nos explican, pues, una ligera pasada de estos tres aspectos. El rol, que tenemos cinco roles. Es decir, el primero es el gato acróbata, que es el gato ágil, el gato que salta con facilidad, el gato que es capaz de caminar encima de un cordel, el gato que es capaz de moverse silenciosamente. El Pussyfoot, no sé muy bien cómo se traduciría, quizás el gato adorable. Es aquel gato que es tan bonito, tan agradable, tan... que cuando los humanos lo ven, se ven impedidos a acariciarle y a hacerle carantoñas. El Scrapper, que es el gato peleón. El arquetipo sería el gato callejero, que siempre está en peleas, que posiblemente tenga varias cicatrices y que, inclusive, podría tener alguna oreja o algún ojo dañado. El Tigre de los Sueños, que es el gato que siempre está durmiendo, que duerme mucho más de lo normal, pero es debido a su afinidad con las tierras de los sueños. Ojo, ya veremos que las habilidades o capacidades de un Tiger Dreamer, de un gato de los sueños, no están muy relacionadas con las tierras de los sueños tal y como se suelen concebir. Y, finalmente, el Two-Footologist, que es el estudiante de los dos patas, que es el gato que vive con humanos y está acostumbrado a estudiar el comportamiento de esos estúpidos seres que son los dos patas, los humanos. La historia o el trasfondo de un gato, que es el cúmulo de descripciones que dan sentido o describen cómo ha sido la vida del gato, es decir, si es el pura raza de una raza extraña, si es sencillamente una mezcla, si es un gato fiero o si vive con los humanos o si vive siempre en la misma casa, si es un gato de exposición, si es un gato que tiene un importante valor económico, si tiene experiencia en cazar, es decir, aspectos que definan la historia del gato. Y luego la descripción que es la descripción física del gato, su pelaje, el color de sus ojos, el color de su pelaje, si el pelaje es corto, largo o no tiene, si su maullido es agudo o si es grave, si suele estar sucio de barro o algo al contrario, puede llegar hasta el perfumado porque sea un gato de exposición y siempre ha de oler bien, es decir, es la descripción física. Aquí nos vuelve otra vez al rol, que ya nos ha introducido aquí arriba, por lo que abajo, y después de cuatro o cinco líneas, pasamos al trasfondo. Ya veremos que estos saltos son, por desgracia, bastante habituales. En el trasfondo nos da varias posibilidades y ideas para detallar cuál es la historia o el trasfondo de nuestro gato. Por ejemplo, su trasfondo o su historia en el estilo de vida. Si es un gato que es fiero y, por tanto, no ha vivido con humanos, es decir, es un gato callejero que no tiene contacto con humanos. Al contrario, si es un gato justamente hogareño y siempre ha vivido en un hogar rodeado de humanos, si es un gato de exposición que vive rodeado de lujos y siempre está bien cuidado, que posiblemente entonces sea o provenga de un gato de una raza pura y que sea usado para inseminar a otras féminas o parir nuevas camadas. Sus capacidades en la caza. ¿Dónde está? Aquí está. Si caza para su vivir, si caza solamente por diversión, si es un cazador profesional de ratones. Y ahora vamos a los roles. Que, bueno, como ya he dicho, este libro me parece que está un tanto desorganizado, porque, bueno, esto de los cinco roles podría haber estado aquí, con los roles. Pero, bueno, nos explican los cinco roles. El acróbata, el pussyfoot, el luchador, el de los sueños, el estudiante de los humanos y nos lo describe por encima. Por ejemplo, si vamos al acróbata, son todos los gatos que pueden escalar, que pueden saltar, que tienen un buen equilibrio, que pueden moverse con un gran sigilo, que tiene facilidad para hacer los trucos de habilidad. Bueno, que su capacidad para hacer el truco de habilidad puede ser considerada casi sobrenatural. Es decir, la capacidad esa que tienen algunos gatos de moverse de forma tan silenciosa que te sorprenden. Aquí hace unas referencias a una regla, que es el gato correcto para ese trabajo, que veremos más adelante, que está muy relacionada con el rol de un gato. La descripción, la descripción física, que es el tercer concepto, recordemos. Aquí expande la información que nos tenía al principio, la introducción, pura raza o mixto, y nos da diferentes posibilidades con una descripción de cada una de ellas. Aquí hay un pura raza, si es un mixto, el color de su pelaje, si el pelaje es corto, largo o no tiene, el color de sus ojos, etc. Y finalmente acabamos con el nombre, que nada, es el nombre del gato. Vale, un momentito. Vale, aquí tenemos la primera hoja de la ficha y podemos ver, bueno, la primera cara de la ficha tiene el nombre del jugador, hasta aquí no hay no hay mucho que decir, el nombre del gato, el rol, que es solamente una línea, el trasfondo, que tampoco hay mucho que... que es otra línea, y la descripción, que son tres... que te permite tres líneas, es decir, para poder... para poder esprayarte un poco. Además de esto tenemos... ¡ops! Bueno, da igual. Tenemos la historia y la historia y la experiencia, que es un recuadro bastante grande, de la que ya hablaremos más adelante. Y las vidas. Hace referencia a las varias vidas que puede tener un gato. Y un detalle que ya entraremos en... ya entraremos en ello, y es que no se permiten números, ya que los gatos no saben de matemáticas, ni tampoco saben leer. Así que en la ficha del rol, en la ficha de personaje de un gato, no pueden haber números. Vale. Esa es la primera cara de la ficha de personaje. Más adelante veremos la segunda. Bien, aquí tenemos una tabla en la cual cuando un personaje escoge una combinación entre rol, crianza, es decir, si es un mixto o una raza pura y su trasfondo, hay varias sugerencias a partir de las cuales desarrollar lo que sería la semilla de la personalidad de nuestro gato. Por ejemplo, para un gato que sea muy ágil y que sea un gato de exposición podría ser un gato artista en caso de que sea una raza mixta o ser un gato artista refinado para el caso de los pulas razas. Un pussyfoot que sea un gato de show podría ser el favorito de un el favorito de un grupo de personas o el favorito de los jueces de una exhibición. En fin. aquí tenemos cuando habla de las historias que es la caja esta grande que había en la ficha de personaje perdón esta historias y experiencia es que el sistema de experiencia de caroficatur no se basa en ganar puntos de experiencia porque los gatos no saben matemáticas no entienden de números ni de mejorar habilidades porque no tienen habilidades como tales no tienen habilidades escritas sino de una añadir lo que podrían ser llamados hitos o descripciones narraciones de en que han destacado o que han aprendido durante esa partida es decir añadir historias las historias permiten solicitar al director de juego al cat herder un beneficio que veremos más adelante en las pruebas en las tiradas y tenemos una serie de ejemplos de historias es decir historias de gatos que son fieros historias de gatos que viven en casas a mi me hizo bastante gracia el atrapamoscas el cazador de ratones el padre el madre o padre de todos es decir el gato que ha tenido una camada bueno que ha tenido diferentes camadas y es el que siempre insemina a la siguiente generación historias de gatos de exhibición y aquí tenemos otra ilustración que como ya como las que he dicho antes pues bueno es una ilustración bastante sencillita en esta ocasión bueno han transformado el gato en lo que parece ser un un gato anfibio es decir tiene la boleta dorsal y la cola que podría ser bueno tiene cierto aspecto anfibio y otro gato que parece ser el tipo ligeramente demonio allí con los cuernecitos y la cola esta en fin son ilustraciones bastante sencillas ahora pasamos ya a la segunda parte que es como se juega para empezar tenemos los dados los catdights que siempre se usan y esto es falso dos dados de seis en ocasiones se usarán tres pero bueno los dados de seis tienen seis caras de jugar seis o sorpresa en las cuales el uno y el dos en lugar de tener un número tienen una carita triste una carita triste de un gato del tres a seis tienen unas caritas sonrientes de gato ¿por qué es esto? porque los gatos recordemos no saben de matemáticas no saben de números y no reconocen los números así que los dados de los gatos no tienen números un resultado con carita triste es un fallo y un resultado con carita feliz es un éxito en todas las pruebas o mejor dicho en casi todas ya lo veremos el gato lanza dos dados y solamente ha de decir se ha de leer el número de éxitos es decir aquí tenemos un ejemplo en el que se tiran dos dados de seis y hay un equivalente a un cinco y el equivalente a un dos es decir una caída triste y una caída feliz una caída feliz y una caída triste entonces esa tirada es un éxito no suma siete dos más cinco es un éxito porque recordemos los gatos no saben sumar vale el número de éxitos objetivo dependerá del tipo de tirada ahora lo veremos nos acercamos a ello la mayor parte de las veces el director de los gatos dirá que una acción de los gatos es automática y si no y si considera que hay posibilidades de fallos entonces que solicitará a los jugadores realizar una tirada de dos de dos dados de gato dos 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 cats aunque bueno ya veremos que esto de dos no es verdadero porque hay desafío de tres en un principio hay tres desafíos tres niveles de desafío perdón el fácil el normal y el difícil como a esperar en un desafío de esas desafío fácil solamente se necesita un éxito para superar la prueba con un desafío normal se tiran los dos dados igualmente y si tenemos un donde está aquí con un con un con un único éxito indica de que hemos conseguido un éxito parcial no no hemos alcanzado todos los objetivos no hemos cumplido todos los objetivos todo lo que deseábamos pero hemos nos hemos quedado cerca hemos hecho una buena parte no ha sido un fallo estrepitoso un desafío y si tenemos dos éxitos entonces el desafío ha sido realizado completamente en el primer intento una prueba difícil requiere dos éxitos ambos dados han de mostrar el éxito en caso contrario se considera directamente un fallo como siempre es el director de juego el director de los gatos el que decide cómo de complicado de difícil es el éxito y aquí tenemos la primera regra de los dados de las tiradas que ya se nos había aparecido antes el dado el gato correcto para ese trabajo nuestros gatos los personajes tienen una serie de descripciones en el rol en especial luego tienen la descripción física y luego tienen su historia y su trasfondo la historia de sus hechos y las historias que han ido ganando en las partidas entonces si una de estas descripciones uno de estos conceptos justifica que el gato es bueno haciendo el objetivo de la prueba entonces si el jugador puede persuadir al director de gatos que él es el gato correcto para ese trabajo hará la tirada de dos dados de gatos como cualquier gato pero además tendrá y esto es importante un éxito automático es decir un gato que sea un acróbata cuando intente hacer una prueba de agilidad o de destreza lo habitual es que él es el gato correcto para este trabajo y por tanto siempre tendrá un éxito de manera que las pruebas fáciles las superará automáticamente porque tiene el éxito con una prueba normal tirará sus dos dados y solo necesitará un éxito en los dos dados porque ya tiene un éxito automático y en una prueba difícil solamente requerirá una carita feliz en un dado y aquí tenemos el cuarto tipo de desafío el desafío terrible que no aparece en la lista de los tres desafíos y que nos viene explicado más abajo los desafíos terribles estos de aquí tienen varias particularidades una de ellas es que el gato correcto para ese trabajo no tiene un éxito automático cuando lo intenta personalmente creo que esto también es algo que se podría reorganizar y el direct change podría estar descrito con el resto de desafíos y no tener el tres en un lado y el direct change descrito más abajo de una forma totalmente aparte pero bueno los trucos cada jugador comienza con un truco los trucos en el mercenazgo en inglés eran unos mippers unas fichitas de madera doradas con forma de pez bastante monas ¿por qué hago reseña a ello? porque tenemos los dados de gato y las fichas de traits que son el típico la típica golosina que en un mercenazgo se puede aparecer como add-on espero que cuando publiquen cuando de gil saque el juego en castellano tengas esto en cuenta y también se preparen mippers fichitas de de pececitos en madera y de y de dados al uso adaptados al juego vale hemos dicho cada jugador empieza con un trit con un truco de estos ¿para qué sirve? sirve para repetir una tirada donde está esto descrito aquí después de hacer una tirada el jugador puede gastar un trit un truco para coger los dados lanzados y los dados de gato y lanzarlos de nuevo no se pueden repetir dados de un direct change aún no sabemos lo que son los direct change pero bueno ya podemos ver que son si se aparecen serán complicados bastante complicados de superar ningún gato puede tener más de tres trucos a la vez y cuando acaba una sesión de una partida todos los trucos se pierden ya que como los trucos tienen forma de pececitos después de la partida los gatos se los comen hay formas de recuperar estos trucos y creo que no está explicado aquí sino que aquí está explicado la regla de quedarse sin trucos cuando un gato se queda sin trucos puede recuperar un poco de energía física a través del contacto con los humanos que se porten bien con los gatos el gato de encontrar primero a un humano dirigirse a él para que el humano le rasque detrás de las orejas o algo similar lo típico de hacer el caso de un humano para que el gato le rasque detrás de las orejas le acaricie el lomo o le haga alguna carantoña un pussyfoot siempre obtiene este beneficio ya que el pussyfoot es el gato correcto para este trabajo si no es un pussyfoot puede ser necesario un intento de persuasión es decir una prueba si es una prueba fácil normal o difícil ya entraría en decisión del director de gatos el director de juego como siempre el gato decidirá cuando la sesión de mimos es suficiente una vez que el humano comienza a acariciar o a jugar con un gato el humano no puede parar de hacerlo se le ha impedido hacerlo siempre el recibir mimos de un humano hace que el jugador reciba un nuevo truco una nueva otra ficha de estas las fichas estas de pececitos aquí nos hablan de las vidas es decir los gatos tienen nueve vidas yo creía que era siete bueno comienzan con la vida número uno y las vidas se gastan de varias maneras se puede gastar una vida para recuperarse de una herida o para añadir un gloria a un intento a una prueba terrible a un direct change y aún no sabemos lo que es un direct change porque no está descrito arriba con los con el resto de pruebas sino que está más adelante como todos como hasta los humanos saben la novena vida la novena vida es la última así que los jugadores deberían ser muy muy cuidadosos de quedarse sin ellas y aquí tenemos los desafíos terribles los direct change si el gato está intentando hacer un desafío que le podría herir o que podría provocar algo realmente malo entonces se realiza una prueba una prueba terrible de dificultad terrible muy complicada los gatos no pueden realizar esta prueba normalmente un mal resultado significa herida y posiblemente la muerte solo el gato correcto para este trabajo puede hacer un direct change ya que los gatos que no son el gato perfecto para ese trabajo fallan automáticamente a no ser que tengan un estallido de gloria que ya lo veremos esto más abajo el gato correcto para el trabajo el gato correcto para este trabajo necesitará dos éxitos en los dados de gato ya que no tiene éxito automático insiste en lo comentado antes y cada fallo ojo al dato provoca una herida aún no hemos visto cuántas heridas tiene un gato pero bueno tiene dos heridas con tres heridas significa que se está literalmente muriendo gloria el gato correcto para este trabajo puede forzar su suerte e intentar hacer una prueba terrible una prueba terrible sin tener en cuenta su propia seguridad esto implica gastar una una vida es decir aquí tenemos si vamos a la sección de vidas vemos que es añadir la gloria un intento de de exchange es decir gastas gasta una vida para el bueno ahora lo veremos para qué el sacrificio el sacrificio de esta vida le permite al jugador lanzar un dado extra es decir lanzará tres dados en lugar de dos por eso decía que hay posibilidades de que un gato lance tres dados en lugar de dos no puede lanzar más en ninguna tirada de caro fujaturu siguiendo el libro básico el primer libro se lanza más de dos dados si tiene dos éxitos supera la prueba por cada fallo recibe una herida lo que vamos podemos ver ahora dejo un momento del reglamento y me voy a la hoja de personaje aquí en la hoja de personaje esta es la otra cara de la hoja de personaje y tenemos los diferentes roles que ya los conocemos es decir el acróbata el pussyfoot el luchador el tigre de los sueños el estudiante de las dos patas tenemos posibilidades de trasfondo si es pura raza mixto ciero de casa de show bla 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 la descripción a que que preguntas se han de responder la descripción aunque se puedan añadir más cosas tenemos la tabla de los desafíos en el desafío de esa tío fácil necesitamos solamente un éxito en el desafío normal necesitamos un éxito para tener un un progreso parcial y dos éxitos para completar el desafío y en el desafío difícil son dos éxitos aquí no aparece el desafío terrible y bueno aunque aún no hemos llegado aparece el scrapping la lucha que se realizará una prueba ya la veremos y el ganador decide si se esquiva si aturde al oponente el sobe creo que era empujar grab es agarrar y hurte el ganador esquiva todos los ataques y puede huir el perdedor pierde la posibilidad de actuar es decir queda aturdido sobe el ganador puede mover al perdedor empujar grab el ganador hace una presa al perdedor y hurte que el ganador puede hacer sangrar puede herir a su oponente y bueno y lo de los tricks los trucos que recordemos que te permiten repetir una tirada excepto los direct change no hay que confundir la gloria que es el dado extra que un gato puede lanzar consumiendo una vida con el estallido de gloria que es cuando cualquier gato incluso aunque no seas el gato correcto para ese trabajo intenta hacer un estallido de gloria es cuando cualquier gato incluso cuando no es el gato correcto para ese trabajo puede tener éxito en un desafío terrible o no esto de aquí creo que entra un poco en contradicción con la parte de antes pero bueno el gato automáticamente muere no hay más ya que gasta todas sus vidas en superar la prueba el director de gatos debería de ser generoso en permitir que a un jugador para describir su su el último momento de gloria de su gato es decir resolver el triunfo y bueno sin embargo el estallido sin embargo el estallido de gloria aplica solamente a una prueba de desafío en otras palabras en una tarea que sea solamente de dos dados de gato resolver un vasto misterio derrotar derrotar a un terrible enemigo y resolver problemas complicados no pueden ser resueltos con solamente un desafío no pueden ser desueltos con un gato que se sacrifica por ello tenemos unas reglas para los ojos ojos de serpiente que es cuando hay dos caritas tristes y son del uno supongo que en el mecenazgo se sacaron unos datos especiales que ahora no los recuerdo pero supongo que además de carita triste o carita feliz deberían de tener el número para poder identificarlo cuando son ojos de serpiente midnights que son los dos seises es decir el gran éxito cuando ambos datos tienen un 6 el resultado es midnights indicando un éxito triunfante bueno ejemplos de desafíos desafíos en este caso los desafíos están agrupados en función de cuál es el gato correcto para ese trabajo un gato acróbata en un desafío fácil siempre actuará primero bueno siempre actuará primero con facilidad podrá escalar trepar un muro y con un poco de suerte es decir en un desafío difícil podrá saltar de una azotea de una azotea a otra o moverse sigilosamente fuera de la vista de otro animal etcétera y bueno tenemos ejemplos para el pussyfoot para el luchador para el tigre dreamer y para el estudiante de dos patas y aquí tenemos la tabla otra vez en el caso de un desafío terrible que solamente lo puede hacer en un principio el gato correcto para ese trabajo pues tenemos el con dos éxitos tenemos pues eso con dos éxitos en las tiradas tenemos un éxito con un éxito y un fallo es un fallo y además recibimos una herida y con dos fallos es un fallo y además recibimos dos heridas recordemos que es una herida por cada carita triste si además se le añade la posibilidad de la gloria es decir lanzar un dado extra pues podría darse el caso de sacar tres caritas tristes que sería un fallo y tres heridas implica pues que el gato se está muriendo esta es la típica hoja que si se hace una pantalla del guardián estaría de cara al guardián no hay mucho no hay mucho más a partir de aquí tenemos unas reglas medio humorísticas medio de ambientación para empezar tenemos la regla del silencio vale ¿qué es? cuando se intenta un de chance un desafío terrible y se consigue tres unos o tres seis lo cual es prácticamente extremadamente difícil una entre doscientos y seis todos los jugadores han de dejar de hablar no pueden realizar ninguna no pueden sugerir nada y es el jugador que está realizando la prueba el que el que describe qué sucede la regla de marcar esto hace referencia a la capacidad de los gatos a la costumbre que tienen los gatos de marcar lugares o personas o animales con su olor un gato puede tener marcado tres cosas a la vez a ver si por aquí está explicado aquí está frotándose con una criatura o un objeto frotándose la cara la frente las garras un gato transfiere parte de su esencia su olor a ese sujeto o ese objeto con las glándulas esta persona animal o lugar se transforma en un sitio familiar y el guardián de los gatos hay que tener esto en cuenta cuando se realizan pruebas ya que cuando se realiza una prueba en un sitio que es aquí está un gato puede tener solamente tres lugares o cosas marcadas a la vez si marca una cuarta perderá la primera que ha marcado y las marcas duran un día la esencia aquí lo vemos desaparece después de después de 24 horas por ello los gatos suelen marcar varias veces en diferentes días los lugares que para ellos son más comunes los humanos interpretan esto como un síntoma de amor y una especie de bienvenido a casa en fin aquí tenemos las heridas y cómo se recuperan tiene el simbolito como un gato triste no sé si se ve está como echando una lagrimita con la cabeza vendada con una con una herida bueno con un un simbolito de herida está herido con dos está incapacitado y con tres está muriendo para poder recuperarse pues es gastando una vida para recuperar un punto de gastar una vida para recuperar una recuperarse de una herida y también gastando trucos los tricks de los que habíamos hablado antes bueno el director de gatos podría declarar que todas las heridas se curan al principio de la siguiente sesión o no y aquí pasamos a cómo se lucha cómo se resuelven los combates en los combates cada luchador tira dos dados y aquí hay un detalle curioso los no gatos cuentan las caritas tristes de gato como éxitos es decir un no gato cuando lucha necesita sacar equivalente a un uno o un dos para tener un éxito y las del tres a seis las caritas felices de gato los no gatos la consideran fallos es decir las tiradas son bastante poco vaya ahora no acuerdo la palabra bueno pues eso que el uno y el dos son para un para un no gato uno y dos son éxitos y de tres a seis son fallos un scrapper un gato peleón es el gato correcto para este para luchar y por tanto tendrá siempre un éxito automático volvemos a la importancia de los roles bien pues lo que se hará será contar el número de éxitos que ha tenido cada cada bando es decir el cada luchador y el luchador que haya tenido más éxitos es el que decide en que sucede en caso de un empate pues bueno pues habrá una implicará que ha habido un asalto con maullidos buffidos garras garras que se lanzan amagos de garras un poco de pelaje que se ha desprendido pero que no hay efectos que se tenga efectos reales es decir si los dos bandos empatan en éxitos no se han hecho daño en sí los resultados el ganador es el que decide si uno de los dos bandos tiene más éxitos que el otro ese luchador decide qué consecuencias se aplica las consecuencias son las que ya estaban aquí en la lucha esquivar aturdir empujar agarrar o herir y hay algunos ejemplos de ideas en dodge esquivar el ganador evita completamente los ataques y las intenciones del perdedor el ganador puede usar esta oportunidad para huir no importa como de grande o terrible según oponente el dodge siempre permite al vencedor huir y evitar sus ataques es la única forma que un dodge la única manera para para esquivar esto es bueno igual ahora no tengo que hacer esto lo de aturdir fijémonos que se puede aturdir a un ratón que se puede dejar medio inconsciente aturdir a un gato cuenta como ganar la pelea el perdedor retrocede un poco maullará y acabará y acabará huyendo aturdir a un perro le provoca un sorpresa y por el momento hará que el perro deje de atacar observemos que dice por el momento es decir a un ratón lo dejará de ser inconsciente pero a un perro bastante más grande parará sus ataques por el momento y a seres mucho más grandes o sobrenaturales pues bueno parecerá que no tengan no le afectarán hay por lo tanto una importante valoración en función del tamaño fijémonos en aquí está hurt en herir un gato que hiera a un gusano o a una pequeña arimaña la matará herir a otro gato ya es una cosa seria y solamente le provocará una herida de hecho ya dice que aturdir si es un gato luchando contra otro gato aturdir es más apropiado para asegurarse la dominación es decir luchar e intentar herir a una víctima más grande que un gato que un gato es bastante es bueno es por ejemplo inútil si la víctima es más grande es mucho más grande que un gato por ejemplo un humano el humano no sufrirá una herida real tendrá sufrirá arañazos tendrá dolor y poca cosa y poca cosa más es decir un gato el daño que hace a un humano es daño que no que no tiene afectación a nivel de juego reglas avanzadas de lucha luchar contra presas ataque sorpresa mantener la acción y las pruebas de no combate a mi me ha llamado la atención las pruebas de este tipo de pruebas son para resolver conflictos que no son de combate por ejemplo de dos animales que intentan hacerse con el control de un objeto inanimado después de después de todo esto vienen ya varias reglas que son for fun es decir para la diversión una de ellas es la lengua de gato la la regla del maullido y no sé qué es esto el bufido quizás bueno los gatos se comunican a través de sonidos de contacto visual de expresión facial posturas del cuerpo movimiento de colas bueno mediante roce mientras superaje entonces en la total de la oscuridad en una oscuridad total los gatos que estén en el mismo lugar son capaces de flotarse contra sí para poder comunicarse no importa lo oscuro que sea para uno y para humano es decir los gatos en la oscuridad siguen pudiéndose comunicar ahora bien cuando un gato no puede ver ni puede tocar a otro gato pongamos por ejemplo de dos gatos que están separados por un muro sin ventanas la única forma de intercambiar ideas es limitándose a lo que ellos pueden decir los jugadores entonces han de simular usar palabras bueno sonidos sin palabras como si fueran maullidos intentando dar una entonación a esos ruillitos que puede hacer el gato eso ahora bien los humanos perdón los gatos no pueden hacer sílabas ya que eso es cosa de los humanos por eso la regra es la lengua de los gatos otra regra para la diversión es transportar y es que cuando un gato transporta algo lo que hace es que lo agarra con los dientes ¿qué significa eso? que cuando en medio de un juego en medio de una partida un personaje dice que su gato coge algo el jugador ha de coger el lápiz y metérselo en la boca bueno sostenerlo en la boca y no puede hablar no puede emitir ningún maullido ni puede decir nada si en algún momento el jugador anuncia cualquier causa es decir dice cualquier cosa el lápiz de su boca caerá en instante y se dará por supuesto que el gato ha dejado caer el objeto el gato de ese personaje de ese jugador ha dejado caer el objeto que estaba transportando luego tenemos algunas notas para para los guardianes tiradas de de notar tiradas de suerte esos estúpidos dos patas la campana de los gatos o la regla de la siguiente cosa es que bueno si en algún momento los jugadores entran en ese buque de podemos hacer esto y luego esto o si hacemos esto y luego aquello y no avanzan porque no se acaban de decidir aquí está vale es decir cuando el juego se está ralentizando porque los jugadores no acaban de concentrarse el guardián puede decir bien que es lo último que vais a hacer antes de pasar a la siguiente cosa de pasar a la siguiente escena y cada jugador puede realizar una última acción o intentar una última cosa en tal caso el gato acróbata es el que se mueve primero y aquí pasamos a la experiencia ya hemos dicho que la experiencia que tenemos aquí historia y experiencia que es este recuerdo grande en la hoja de gato es que después de una aventura después de una sesión los gatos supervivientes han hecho algo más que no morir y es que la experiencia no se traduce en números sino que es una sentencia una frase de un hecho de algo que han aprendido de algo que ha sucedido la experiencia esta experiencia puede ayudar a que el gato sea el gato correcto para ese trabajo en pruebas futuras puede ayudar a a decidir una elección de una posibilidad o a recuperar una memoria traumática es decir recuperar recuerdos ahora mi gato sabe cosas el director del gato define qué experiencia pero el jugador puede realizar sugerencias por ejemplo ese gusano no es correcto que el gato se vuelve familiar con las puertas automáticas así que bueno es una pequeña explicación de cómo funciona la experiencia la mejora del personaje después de una sesión y luego ya nos viene un poco más de información genérica qué saben los gatos sobre el mundo es decir los gatos antiguos han reunido información sobre dioses y horrores pero los gatos los gatos jugadores los propios gatos jugadores no tienen no saben esto aquí podemos ver que habla de espazazot que es una bola sin mente de furia en el centro del universo es decir es una es un chiste sobre azazot no sé qué significa espaza pero bueno hay un poco de información sobre lo que son las los sueños o las tierras del sueño que están ya podemos ver que son cinco líneas sobre la muerte la información de los humanos otras dimensiones bueno en fin estas dos páginas son un poco de información sobre del mundo que no sabrían los jugadores ni siquiera siendo gato y acabamos con una con un índice de las reglas de las las reglas de las garras la regla de quedarse sin sin trucos sin treps la regla de ya no me acuerdo lo que era la regla de los dos dados la regla ah vale de las tres cosas que huelen bien ah vale un fin debe ser algo de los comillos es cuando el gato lleva alguna cosa es decir el jugador tiene el lápiz en la boca en fin las reglas están el reglamento están puestos de una forma un tanto humorística y nada una hojita para agradecimientos porque recordemos que esto viene de un mecenazgo y poca cosa más y aquí tenemos la ficha la primera hoja y la segunda que destacaría yo de este reglamento la primera es que no me gusta mucho y como está ordenado hay bastantes cosas que las tocaría porque el hecho de que por ejemplo los did change no estén con el con el resto de pruebas me parece bastante confuso luego también está destacaría la aparición de los treats que son los mippers de madera con forma de pescaditos y los dados que esto seguro que si hay un mecenazo de este juego aparecerían como como addons ya que a nivel de ambientación pues bueno como como golosina extra es muy muy atractiva una pantalla de carufcaturu no tiene mucho no tiene mucha chicha el reglamento que son apenas 20 páginas y tiene solamente una tabra que además está casi toda incluida en la en la ficha de personaje bueno ya veremos si cuando The Hill Express decida sacar el juego da posibilidad de sacar los addons de treats y de y de datos que se estallan muy bien a nivel de coleccionismo y si alguien se decide jugar pues para ambientar una partida sería perfecto y una pantalla pues la verdad es que la veo bastante más complicada aunque bueno no os voy a engañar si sacar una campaña de carufcaturu yo caeré yo caeré de cabeza bueno como siempre abajo en los comentarios pondré un enlace al foro de sectarios hasta luego